Buenas tardes hola hola cómo me les va por allá ustedes muchos están en el trabajo otros están por ahí seguramente escapadito porque ya estamos en viernes y yo sé que a muchos les fascina los días viernes tanto como a mí a a mi querido álex también que es el cámara de hoy de este viernes y por supuesto a nuestra gran amiga marta moreno quien ya está listísima para un programa más acá en pasión desde canal 4 la mejor televisión sean bienvenidos mis amigos amigas a martica dónde estás bien y tú la verdad es que no sé por qué el viernes tiene ese aire aunque uno tiene que trabajar el sábado porque por lo menos yo siempre trabajo pero como que lo hacía uno verdad y como que dices ya está terminando la semana o quizás porque ya está cerca el domingo que es el que casi siempre agarramos para descansar y bueno este programa como se repite también los sábados y los domingos se puede las personas que no los puedan ver en este minuto que está saliendo al aire tienen a las diez y media de la noche y tienen a las cinco de la mañana para eso que se levantan temprano como yo a tomar su cafecito o están las gasolineras o están en los turnos nocturnos que salen temprano otros que están muy tempranos a trabajar a los cuales le damos nuestro agradecimiento por los saludos por los lugares donde llegamos que siempre nos saludan le mandan saludo a kenia por mirar pasión y porque le repercute mucho en sus conocimientos acerca de las relaciones de pareja las relaciones humanas las relaciones del cuerpo como la de hoy tal vez exactamente y a veces temas marta de que uno quizás no los aborda abiertamente porque de repente todavía estamos con esas cuestiones de temas tabúes pero yo creo de que ya estamos en este siglo hay que hay que liberarnos un poquito y hay que normalizar un poco lo que tiene que ver el tema de relaciones sexuales en los temas de pareja como también abordarlo desde un poco educativo informativo con nuestros hijos también a veces nos aterra el hecho de que quizás tenemos hijos adolescentes por ejemplo en mi caso una de 13 años y entonces a veces uno dice dios mío mi lindo pero cómo voy a abordar estos temas cómo le voy a explicar cómo voy a aclararle porque de todas maneras a veces aunque queramos meter a los chavalos en una burbuja marta o sea ellos salen al mundo el que crea que está metiendo los hijos en la burbuja cuando ya tienen el celular y los primeros que se lo dan son los padres algo que yo no apruebo desde que están ya chiquititos que no pueden ni caminar pero ya saben ya manejar el celular y buscar ya desconocen el patrón ya que además entonces le estás enseñando a la nueva atención a la familia a la nueva atención a los juegos normales de la infancia a no leerse un libro en vivo no no en el no en el en el celular desde que empezamos a darle juegos que le pueden inducir hasta la violencia o un exceso de entretenimiento que les hace perder la atención desde ese minuto ya nosotros estamos lanzando a los hijos más allá de lo que deberíamos así que no entiendo por qué si lo lanzamos de esa manera y los arriesgamos no hablamos de educación sexual que es una parte científica como hablar de matemática como hablar de química como hablar de español sí porque porque conocer el cuerpo humano nos garantiza tener relaciones sanas que vamos a tener necesariamente después que pasemos de la adolescencia y que comienzan ya las hormonas y comienzan los enamoramientos y comienzan lógicamente el ciclo de tener pareja después una reproducción es si eso va a llegar porque no estar preparado si no no existieran los sexólogos si no no existieran los consejeros que apoyan los sexólogos también o los psicólogos que ayudan también a entender y es importante el conocimiento del cuerpo humano de hecho creo que en la educación algo se está ya implementando implementando en cuba si se ha hecho desde hace mucho tiempo para que las personas se conozcan y justamente el tema que hoy hemos elegido tiene que ver mucho con educación sexual tiene que ver mucho con ese conocimiento acerca del cuerpo humano y también cómo manejamos nuestras emociones y cómo las controlamos para que el cuerpo reaccione de la manera indicada porque mira de hecho que uno de esos puntos importantísimos que siempre hemos recalcado por acá en el programa es el tema de cómo va a gestionar tus emociones cómo vas a actuar ante las diferentes situaciones que te ponga la vida el día a día y entonces imagínate vos de repente está con tu pareja de repente estás con esa persona que quizás en un inicio de la relación te hacía sentir esas maripositas en el estómago hay personas que consola con sólo su olor con sólo esa conversación bonita ya te sentís que llegaste al clímax en realidad eso eso suele pasar sí pero qué sucede no todo el mundo logra conexión que es de lo que hemos hablado y yo les digo ustedes no todas las parejas de las que usted se haya enamorado y estoy hablando ya quizás de una persona tanto hombre o mujer que ya tenga una edad porque no vamos a hablar de que hay personas que conocieron un solo hombre o una sola mujer o una sola persona y con esa quedaron estamos hablando de la media y la media por regla general tiene primero varias relaciones varios novios hay veces que estamos hablando de un matrimonio de un segundo matrimonio entonces si nosotros estamos abocados a que tenemos varias relaciones tenemos realmente que irnos conociendo kenia exacto y dejar de decir de que no que es un pecado que que eso ni que era dios aquí en esta casa no se habla de sexo aquí en esta casa no se puede mencionar ese nombre del demonio o sea hay personas que definitivamente dicen no esto es pecado esto es malo a veces mucho crecimos con las abuelitas y entonces es cierto o sea los tiempos van cambiando es cierto que el tiempo de antes era un poco diferente al de ahora pero importantísimo eso como mencionaba marta cuando nosotros ya venimos y tomamos la decisión decisión errada también muchos padres de familia de darle esto esta cosa tan pequeñita a los chavalos y entonces le damos el mundo ahí se lo damos en la mano y entonces que más o sea lo que vos no le explicaste a los chavalos obviamente ellos lo van a buscar peor sin límites y los adolescentes buscan pornografía porque alguien se lo dijo porque alguien se lo dijo a veces quizás no es la pornografía más impresionante pero puede ser algunas que tienen que ver con fotos con no sé pues serias y cosas así entonces yo lo que le quería decir es que el enamoramiento puede existir en varias personas es decir uno tiene el primer novio piensa que es el enamoramiento más grande después el segundo que ese es como por etapa pero pero eso no quiere decir que sea con las personas que tuvo la mejor conexión puede ser que una o dos personas usted ha tenido esa conexión de que al hablar de aquel rozarse de al que decir si es algo nada más que de mandarse incluso mensajes mire lo que le estoy diciendo usted siente que su cuerpo sufre una transformación emocional martica hoy se ha pasado algo así a través de mensajes incluso mensajes escritos que me ha escrito la persona que yo deseo con la que tengo una conexión me ha palpitado el corazón es sentido que mi cuerpo reacciona que quisiera tener esa persona delante que quisiera besar la que quisiera tener una relación y su perfume sin que esté pero eso no sucede con todo el mundo aunque usted esté enamorado de la persona fíjense mira me ha pasado le convenga a la persona aunque usted no traiciona esa persona con nadie no con todo el mundo le sucede ese clip y lo mismo le sucederá lo mismo a hombres que a mujeres entonces lo que a lo que iba esas personas son más proclives a tener relaciones sexuales y orgasmos y relaciones más plenas que aquellas que tienen que concentrarse aunque estén enamorados que tienen que tener a veces ambientes propicios miren les voy a decir una cosa para que vea lo que es la concentración en este minuto se pone una persona hablar delante de nosotros aquí o están los ruidos del estudio y las personas profesionales que ya llevamos tiempo en esto que sabemos concentrarnos que manejamos en las emociones o manejamos el control no nos importa que 10 personas estén hablando no podemos quedar aquí hablando con ustedes y a ver otras cosas sin que nos vayamos la atención que no debería ser no debería ser pero puede suceder en un ambiente por ejemplo en vivo en un ambiente que estamos en la que no vas a tener esa concentración de que estás acá la persona que no tiene entrenamiento no lo puede lograr y comienza a hablar otra cosa y probablemente tengas que hacer un cambio y probablemente si están grabando tiene que decir que te detenga o si no están en vivo se desconcentre exactamente así funciona en la mente humana con otros procesos incluyendo el sexual exacto y hay gente martica de que esto nunca lo habla o sea y mira este tema es súper amplio hay muchas personas de que de hecho nunca lo dicen nunca se desahogan nunca lo expresan mantienen engañada a la pareja que hasta eso también estuvimos hablando un poco ahí en el camerino mientras estábamos organizando un poco el tema y definitivamente que al final a qué te va a llevar este este hacer una frustrada a hacer una frustrada a engañarte vos misma o sea ahora mi pregunta es esto normalmente quienes más pueden poder hacer de esto sea los hombres las mujeres te pregunto esto porque uno normalmente dice nombre si es que el hombre a lo que le salga le dispara o sea el hombre si un escoba ve con falda ahí va y va y va se desconcentra igual pero también el orgasmo femenino es decir llegar al clímax mayoritariamente le sucede a las mujeres si a los hombres también le sucede se desconcentran o perdieron el interés un poco por por la relación con esa persona o sobre todo les puede hay muchas razones pero como ya vamos a hablar hoy de la cosa de las mujeres puedo decirle que a los hombres le pasa lo mismo que se dejen el mito ese de que el hombre lo mismo como que le dice dispara para todas partes no es así el hombre también necesita estar motivado el hombre también necesita estar por ejemplo con una mujer que lo existe que tenga no crean que por una mujer sin bañarse una mujer con malos olores una mujer que no tiene falta de bueno por ahí algunos pueden tener bueno hay gente que tiene eso pero esos tienen problemas la verdad eso tiene problemas porque a mí me pasaría lo mismo con un hombre un hombre sucio un hombre por muy bello que sea y allá por allá usted le vea los ojos maravillosos y allá por allá usted le vea todo lo maravilloso con malos olores no pero eso se puede resolver por eso no tiene que bañar bañadita pero estamos hablando cuando estamos en lo que estamos en lo que estoy hablando cosas así entonces el hombre no dispara para todas partes el hombre también se puede sentir motivado obviamente el hombre si tiene la capacidad de que puede deslindar mucho más que las mujeres entre relación sexual y hacer el amor que quiere decir que si el hombre tiene las hormonas mucho más allá la mujer más o menos le agrada se siente bien aunque no la quiera ni para el altar ni para novia ni para tiniebla ni para nada va con todo y puede tener una noche de relación con esa persona o puede tenerla de amante o puede tenerla de amigas con derecho o algunas cosas el hombre puede hacer eso sin embargo no necesariamente esa mujer es la que elige para hacer el amor para tener una relación de conexión sin embargo a la mujer le cuesta mucho más tener una relación sexual con otro y tener una relación de amor con otro eso cuesta más porque por regla generar una relación de amor para una mujer es entregarse mucho más y yo me parece que somos como más transparentes en ese sentido bueno más entregada y mirándolo bien yo digo que el hombre que haga eso si vamos a ver no está tan enamorado de usted tampoco porque que tenga que buscar opciones y el que un día está con usted por temporadas y después la deje y busque otra y después viene de nuevo porque tú eres el amor de mi vida y siempre regresa a mí y la mujer se cree que el hombre no puede vivir sin ella porque siempre regresa señora tenga en cuenta que usted su puerto seguro y por eso regresa porque si la amara lo que no se quiere perder hermana uno ni jugando lo arriesga ni jugando usted quiere que perder su vida no como la cuida súper verdad así mismo se cuida cuando usted tiene un amor así mismo se cuida como se cuidan los hijos como se cuidan los padres entonces no me venga con eso que por temporadas y por temporadas no vamos a lo que vamos y pero si es verdad que el hombre puede tener una mayor desconcentración y puede lograr relaciones sexuales aunque no esté muy enamorado o aunque no tenga muchos intereses digamos de hacer una familia con esa mujer o con ese hombre no sé de acuerdo a la dirección sexual que tenga mira martica ahora esto de la falta de orgasmo esto es bastante común o sea y no necesariamente tiene que ver con la edad no necesariamente o sea esto puede ser un problema de jovencita exacto de joven de personas ya mayores de adultas y obviamente pues depende de muchísimos factores que no necesariamente es exclusivamente de problemas médicos así tienen mucho que ver de repente un medicamento de repente alguna enfermedad la falta de reproducción de hormonas ya cuando llegas a determinada edad y hay muchísimos factores pero nosotros conversamos en el camerino que obviamente uno de los factores más fundamentales y que obviamente si no te lo tratas a tiempo terminas en la frustración es el que tenemos acá martica si mire yo he tratado a personas jóvenes mujeres que me han dicho yo nunca he podido decir lo que se llama ir al cielo claro estamos hablando de frases hechas que decimos cuando hacemos el amor con alguien que nos gusta no te gusta la persona con la que estás sí sí me gusta estás interesado en otra persona estás desconcentrada no no tengo a otra persona no he visto otra persona me gusta esa persona pero tú no quieres admitir que si te desconcentras en las relaciones de sexo si te desconcentras porque si tú estás pensando quedar súper bien con el hombre si tú te concentras en que no se te vean las estrías o no se te vea la celulitis porque hay 20 con 20 y pico de años que tienen celulitis mujeres con 60 que no lo tienen así es la vida por razones múltiples entonces usted está cuidando eso y usted está viendo cómo usted artísticamente hace el amor y no le está dando la satisfacción a usted en primer lugar porque uno tiene que quererse a uno mismo en primer lugar si usted lo hace para usted satisfacerse claro que va a satisfacer al hombre con lo que esté teniendo la relación porque está haciendo usted misma está dando lo que está en su cuerpo y ningún hombre mire se va a estar fijando en que si tiene una grieta aquí si tiene otra ya cuando el rin de borseo está ya con el calentamiento necesario los atletas van a lo que van entonces así pasa también en las relaciones de amor ahora si esa mujer necesita un preámbulo y no se hace el hombre desesperado el hombre que lo que quiere ir a lo que va aquella mujer que está tratando de de ubicarse y si por casualidad tiene alguna timidez o tiene alguna cosa y él no le ayuda y aquí estamos hablando de relaciones heterosexuales pero me disculpan puede ser igual relaciones del mismo sexo porque es lo mismo es lo mismo la timidez lo mismo puede estar hombre con hombre que mujer con mujer estamos hablando de relaciones sexuales entonces dónde va la mujer la mujer dice bueno déjame que éste salga de lo suyo y yo me quedo eso primero siempre tratar de complacer a la otra persona auto cómo se llama esto es como decirte no baja autoestima porque inseguridades y sencillamente conformismo y la verdad es que eso va llevando a un nivel de frustración que casi siempre conlleva a una separación porque si usted no puede tener una relación satisfactoria y no hay un orgasmo donde usted sienta que realmente esa persona lo complació y usted se complació porque su pareja entonces qué es lo que sea usted está dando su cuerpo para que lo usen exacto te estás convirtiendo en una usuaria martica nos alcanzó el tiempo el momento en el que estás esperando tanto compartirlo disfrutarlo y que sea lo máximo para ambos al final que solamente lo comparte o solamente lo lo emociona a una persona imagínate vos a lo que triste yo no podría vamos a irnos a una pequeñísima pausa comercial pero ya volvemos con más acá en pasión las autopistas son peligrosas no las cruces caminando o corriendo respeta las normas de tránsito evita accidentes los puentes peatonales se construyeron para proteger nuestras vidas tú eres ejemplo usa el puente la ruta segura para evitar accidentes alcaldía de managua buen gobierno bien estamos ya de regreso en pasión por supuesto que estamos abordando un tema que yo sé que muchas mujeres por ahí estamos paralizadas escuchando algunas quizá martica hasta se sienten identificadas y está bien todo es válido saben porque lo más importante es detectarlo y es decir ve en realidad a mí me pasa esto cómo puedo yo sobrellevar esta situación y por supuesto que ya decíamos que la falta de orgasmo es bastante común es bastante común y nos da pena a veces hablar acerca del tema martica ese momento que tiene que ser el momento más especial más espectacular quizás de repente estamos esperando ese momento desde hace mucho tiempo y estás que no pasa nada esa esa sensación de que te llevan al cielo de que te venís de regreso no sabes absolutamente nada puede una mujer llegar hasta sus 40 y tantos años de edad martica y no haber sentido un orgasmo nunca pues sí a mí me fue a ver una persona que le había sucedido eso y ya estaba que no aguantaba al marido obviamente hija si no hay esa emoción terminal donde usted cree que esa persona es lo máximo donde usted cree además cuando eso termina el clímax y usted de verdad está interesada en la persona hay un beso hay un abrazo hay un deseo de seguir permanecer de permanecer juntos cuando eso no sucede cada cual se vira para el otro lado y todo el mundo lo que está es por ducharse que yo no entiendo eso ni aunque tenga la edad que tenga no lo entiendo así que eso cada cual sabe cómo poner sus puntos no en su relación realmente están echando a perder el momento más emocionante que tiene la pareja cuando hace el amor no estoy hablando sexo pagado no estoy hablando sexo por hormona no estoy hablando sexo ocasional estoy hablando cuando usted hace el amor con su pareja lo que más usted aspira es después del preámbulo después de tener ese contacto que es el más íntimo que se puede tener de cuerpo porque ustedes saben que hay un contacto de armas que es increíble pero es de cuerpo y usted aspira que llegar al clima con esa persona y si puede ser junto mejor todavía que eso yo creo que eso sería espectacular espectacular creo que la persona quiere permanecer juntas se abrazan se besan si eso llega y cada cual va para lo que va y se zapan inmediatamente dónde quedó ese momento que pueden ser no sé si unos minutos o cuánto puede ser pero créeme que la otra persona no quiere zafarse de uno porque hay una emoción que vivir juntos cuerpo a cuerpo y se lo estoy diciendo en la mejor manera porque si usted no lo ha vivido yo sí lo he vivido y se lo puedo contar y porque si no no se lo podría contar y si no no le podría decir la ventaja que tiene la experiencia la experiencia es importante porque sería muy triste haber llegado a esta edad y decir que no eso que no experimentado una cosa tan maravillosa y una pregunta martica o sea dependiendo de las parejas con que vos estés hay diferentes tipos de horas que damos marta si mire hay personas que tienen un orgasmo muy rápido y hay mujeres que le pasa eso que de pronto dice ay yo esperaba que fuera mucho más allá porque hay uno que está tratada así como 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 suceden los mismos hay uno que se tija hasta que se te va a paralizar oiga a alguien de todo y aquella mujer se aferra y esa pérrez anterior oiga me defiendan eso como ustedes van a estar como una muñeca rara que vaya lo que vaya y que el hombre se satisfaga y usted no haga nada por usted misma primero hay una falta de autoestima porque si usted le pasa la primera la segunda y la tercera ok puedo entender hasta la tercera hay déjeme ver si acoplamos déjame ver por qué he pasado por esto pero usted tiene que investigar entonces qué está pasando con su cuerpo y con su mente porque esto tiene un grupo de elementos que interfiere desde la desconcentración que ya hablamos de eso desde la mujer que tiene estrechez y no usa gel o el hombre no le da su tiempo no hace el preámbulo y no disfruta el cuerpo y las emociones que la mujer puede darle en los minutos iniciales eso es una cosa segundo está la mujer que no está segura de su cuerpo que está fijándose en lo que se puso en lo que el hombre va a pensar y no es lo que deben disfrutar los dos juntos ahí hay un grupo de elementos está la persona que ha tomado medicamentos y quizás no tenga mucho deseo sexual si no tiene mucho deseo sexual puede que tenga un orgasmo pero muy pequeñín muy 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 rapidito está la otra persona que no sabe cuál es su punto de más energía de más excitación en el cuerpo y le da vergüenza decirle al hombre que es ahí y no donde todo el mundo cree que es a lo mejor no es donde la media lo tiene y lo tiene en el dedo gordo y es y ese es el fetiche o es lo que le lleva a la persona a veces también sabes que es muy importante y que nunca nunca casi se habla en las relaciones de pareja o sea yo creo que son muy raras las posiciones y le da vergüenza a la mujer le da vergüenza porque se le ve más allá y porque piensa que el hombre ginecólogo el hombre ginecólogo el hombre va a lo que va y lo que quiere disfrutar y si le gustó usted no le gustó pues si la pestaña la tiene más largo la tiene más corta quítense eso de la mente ese es el problema de la autoestima y la fijadera cuando la gente comienza a entender que la conexión está en el alma está en un cuerpo que no importa si tiene barriga o no tiene barriga cuando se den cuenta de eso y se quiten ese consumismo que tienen de la belleza estilizada de que es la juventud del cuerpo perfecto de que aquello pues más grande o más pequeño en el cuerpo los senos que se yo nada que ver por eso hay personas que de manera muy ilusa quiero decir que no tiene sentido que piensa pero si ella no tiene casi ni carne en el cuerpo hay pero si ese hombre no tiene es insignificante y tú ves a la mujer o al hombre emocionadísimo como pareja porque porque tienen una conexión del alma porque tienen una conexión que aunque el cuerpo esté así ese es el más maravilloso que usted ve si por eso que se dice que el amor es ciego no y ante los ojos quizás no ante los ojos visible no ante los ojos o sea ante los ojos correctos somos las mejores personas somos los más preciosos somos los más especiales y de repente no es esa persona con la que tienes que estar o sea esa persona que te pone mucho pretexto porque por ejemplo mira a veces los hombres reclaman marta pero imagínate pasas todo el día trabajando verdad el hombre ok es el proveedor tal tal la mujer se queda haciendo las cosas en la casa que obviamente es un trabajador dios mío mi lindo que estar en una oficina o estar en otro lado haciendo tus ocho horas laborales o sea pasaje en la casa haciendo tú acabando con las uñas agarrando sol en el jardín si tiene en el jardín y cuidando los chavalos haciendo las tareas cocinando porque cuando el hombre agarrando calor en la cocina no te cuidas la cara no te cuidas las uñas absolutamente todo imagínate cómo termina esa mujer su día y si de repente el hombre es un machista o sea el hay hombres que sólo viven criticando los cuerpos de las de sus propias mujeres o sea entonces pero yo no sé quién aguanta eso porque yo les doy desde aquí un mensaje a mí me dice nada más iba de viaje con la maleta ya debía de viajar o sea el güey se loja vámonos o sea imagínate vos y digo yo con qué ganas esta mujer o sea va a querer tener relaciones con este hombre que siempre la está descalificando que siempre está buscando cualquier pretexto y que lo peor de todo es que solamente busca cómo satisfacerse el mismo o sea hay hombres que son no pero mire si hay un hombre que descalifica una mujer por eso yo no estoy hablando higiene la higiene si hay que bañarse y quitarse el sudor y no importa si la ropa de interior no es de marca pero que estamos hablando de limpieza estamos hablando que no se ponga marta no pero bueno pero tú sabes que estamos hablando del fetiche estamos hablando del fetiche de la lencería esas cosas que a veces existen pero miren si usted tiene una persona que la descalifique cómo va a tener un orgasmo cuando llega lo que llega si usted dice ahí esta mujer se ha puesto gorda es que siempre está comiendo pan esa soy yo que si es que no sé qué si es que te pasa eso es que te me has puesto viaje que quiere usted si el tiempo ha pasado y me conociste de 20 y ahora te lo veo y lo peor del caso es que son unos exigentes pero ellos no se no se bañan no se bañan llegan todos sudados a la casa y a veces el monte está más crecido sí o sea no se rasura no 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 mira martica el retraso del orgasmo la ausencia del orgasmo tener muy pocos orgasmos y los orgasmos menos intensos todo eso también se podría resumir como en anorgasmia si claro porque un orgasmo de esos muy pequeñitos pueden también pasar como el hombre cuando ya así rápidamente y se le va todo y después lo peor es que se levanta pero rápidamente ya y usted dirá y tú ustedes porque saben todo eso mire no quieran ustedes saber cuántas personas nos escriben nos llaman por teléfono y en el caso mío que ya llevo otros años porque veníamos del programa ya son así cuántas personas nos fueron a ver nos llamaban nos escribían a veces no teníamos ni espacio para atender a personas porque porque le dimos la confianza de que hablara de que aprendieran a conocer su cuerpo a cuidar su cuerpo y sobre todo su mente si usted cuida su mente obviamente el cuerpo que cuidarlo porque por enfermedades y si usted quiere estar menos gordo por el colesterol porque tiene una pierna que tiene problemas estar un poco más delgado siempre ayuda a la salud pero no es que lo voy a descalificar porque usted sea un poquito más gordito o porque tengo unas libras de más ahí tendría que jugar el médico no nosotros como como pareja a que usted le diga a su esposa y me encantaría que tuvieras el cabello negro no rubio porque es que fíjate que te resalta ya el hombre la está piropiando le está diciendo lo que a él le gusta pero de manera agradable y no decirle ese pelo que te has puesto parece una mazorca de maíz como le dijeron a una amiga mía tú sabes lo que es eso pero ya sabes lo que es una mazorca de maíz no rubia mira yo me río ahora pero eso es para agarrar si se lo hizo a modo que te van doliendo entonces eso entonces te dice eso no tiene una frase agradable no tiene un mi amor no tiene un preámbulo no tiene una copita de vino o una cervecita o una cosa de vez en cuando para un poco la relación hacerla un poquito más íntima y todo eso vamos a lo que vamos la mujer necesita un preámbulo probablemente tenga estrechez probablemente tenga problemas de lubricación probablemente tenga un nivel alto de preocupaciones y todavía quiere que tenga una relación satisfactoria no lo puede tener muchas mujeres dicen bueno voy a lo que voy que ya pero eso no es así porque entonces usted lo que está es prestando el cuerpo usted está teniendo un usuario que se llama esposo o se llama pareja o se llama novio es un usuario que llega uso su cuerpo se satisface aparentemente él y usted se queda muerta o por lo menos a veces finge y créanme que el hombre si se da cuenta cuando la mujer se da cuenta sólo le voy a decir algo claro se hacen los tontos voy a mire se hacen los chivos con tonteras a los que un chivo con tonteras así se los cuban se hacen los tontos no mire no mire no mire puede ser que el hombre diga bueno la pobre mujer hoy no pudo a lo mejor yo hoy estoy un poco tosco o no sé qué o la verdad que hemos tenido discusión esta semana y tal vez la mujer pero cuando eso va reiteradamente la mujer puede hacer un ritmo y cardíacamente fíjense fingiendo puede el corazón latir pero le voy a dar dónde está la cosa a ver a caer a botar el teatro de las pobres mujeres que la sensación en el útero que es así que él lo siente y si no lo siente ahí no pasó nada obviamente un poquito puede ser que sea un poquito porque el ritmo que tiene cuando estás haciendo el amor pues sí evidentemente se mueven esos músculos pero es que es llega un momento en que ese músculo agarra un nivel de intensidad y de excitación que obviamente se pone más inflamado y cuando alex está tomando yo no sé qué apunta tanto alex pero él está anotando yo no sé qué anota pero cuando llega el clímax obviamente hace más y si el hombre se levanta rápidamente y va a lo que va que eso es un desastre hacer eso o la mujer justamente como se quedó detrás completamente no le importa y también se va para el baño no le da tiempo al hombre a sentir ese impasse un momentito que pasa después de unos segundos unos minutos donde hay un nivel de contracciones que eso incluso sigue excitando claro lo sigue excitando entonces como ustedes verán eso no es de los libros eso es porque uno lo siente y sabe que es así puede ser que el hombre esté despistado puede ser que el hombre no le ponga mente o puede ser que el hombre está pensando en lo de él y no le importe si es así ok pero hay hombres que sí se dan cuenta y hay hombres que se disgustan mucho también cuando la mujer no lo logra pero qué le puedo decir yo a un hombre eso investigue y ayude a su compañera que es lo que le está pasando pero no lo haga descalificando no y hay hombres que lo primero que piensan es estuviste con alguien hay sí porque se piensan si hay personas que son tan histriónicos y tienen tan bien pero bien calculado su teatro que pueden estar con dos personas sin ningún problema a nivel de sexo porque hay una persona que le impresiona más para hacer el amor y con la otra hacen el sexo si estoy acabando de decir que los hombres tienen incluso esa capacidad más que las mujeres que también la tienen pero los hombres las tienen más entonces quién le quita a usted que tuvo una relación ayer con otra y que hoy no le hagan el teatro chisperiano si claro que se lo hace haciéndose el enojado no 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 o no o actúe bien en la fusión incluso se esmera bueno igual pero eso también va a depender mucho de la edad también o sea no mucho hay hombres mayores que dan la hora y hay hombres mayores que no dan ni los minutos bueno eso sí es cierto ¿sabes por qué? niveles de alcoholismo niveles de fumar niveles de concentración el celular que eso es horrible los juegos de eso yo conozco una persona que vive un hombre guapísimo guapísimo y yo eso le he dicho en la cara solo vive jugando un juego de esos que hay de danza que se yo no sé porque a mí no me gustan los juegos de ningún tipo vos jugas eso vos jale cuidado Martín que ya casi nos alcanzó la pausa no ese es dancing no sé qué cosa hay un juego de esos electrónicos que es de danza que juegan los muñequitos todos están danzando y es por tiempos y toda esa cosa bueno los norteamericanos juegan mucho eso pero lo he visto mucho yo en las redes sociales que algunas personas juegan eso y publican y publican ok puede ser un entrenamiento un momento entretenimiento momentito un momento un rato pero tampoco cuente eso Martica nos alcanzó el tiempo la anorgasmia podría ser permanente con esto nos vamos a ir a una pausa puede ser permanente puede ser circunstancial también quizás pasó algo podría ser generalizada que quizás de absolutamente por todo lo que esté pasando en ese momento te bloqueas y no puedes alcanzar el orgasmo o sea será que eso va a depender también de la madurez que uno tenga de cómo vas a manejar estas cosas porque o sea también hay gente que dice no bueno este es mi momento estoy con la persona que quiero estar y te desconectas del mundo pero yo disfruto este momento o sea tiene también mucho que ver con nosotros mismos por eso yo le decía que hay que defenderse mucho de este aparatico porque cuando usted quiere estar solo y que nadie le interrumpa con su pareja desconecte todo y quita el silencio modo avión modo avión vamos de viaje nos vamos a una pausa y regresamos con más las cruces caminando o corriendo respeta las normas de tránsito evita accidentes los puentes peatonales se construyeron para proteger nuestras vidas tú eres ejemplo usa el puente la ruta segura para evitar accidentes alcaldía de managua buen gobierno i bien amigos amigas estamos ya de regreso en este último bloque de pasión y les cuento de que yo les tengo excelentes noticias y saben que usted para que no tenga ese problemita de anorgasmia usted para que pueda cumplir con todos esos deseos y que pueda alcanzar el clímax y pueda llegar al cielo y pueda venir otra vez de regreso les recomiendo de que se vayan ahorita mismo a las redes sociales de auto hotel posada real in y yo sé que muchos van a quedar pero mira fascinado martica porque aquí usted tiene que gozar usted tiene que sentir que lo llevan hasta el cielo martica mira que sucede en el caso de los moteles en general y en el caso de este propio motel que tiene otras características adicionales que es bueno pues si el confort que tienen las habitaciones las posibilidades disímiles que tiene desde las posiciones donde usted puede que ya no es la cama esa camasutra que antes era horrible araña que se yo ahora hay otras más modernas más cómodas más vistosas más bonitas está también luego los modelos de camas que permiten tener diferentes posiciones y que sea más cómodo los baños el jacuzzi los espacios la habitación bien decorada hay unos que tienen ahí de repente quieres hacer ahí un bailecito sexy tienen el tubo pero eso de hecho se requiere de mucha destreza bueno pero es que se llama si no te es marimá ni quiera dios se sacan el camino pero el que lo pueda hacer o el que lo quiera hacer tiene esa posibilidad entonces usted dice bueno no puedo llegar al orgasmo porque me desconcentro porque vivo en una casa donde hay tres generaciones los abuelos los padres y nosotros con los hijos imagínese usted y así pasa y pasa en muchos lugares ok de pronto no me puedo concentrar porque estoy en un lugar donde hay mucho ruido y yo la verdad que quisiera estar un tiempo de estado no me puedo por un grupo te vas a ese tipo de motel como en el caso del Real y allí quitas el celular en modo avión nadie te va a molestar porque ahí no se molesta nadie al menos que usted llame para un servicio y mira y es súper seguro o sea las puertas son y súper discretas ahí absolutamente nadie va a llegar a hacerte un bonche ahí mira todo es discreto de hecho que desde que llegas al lugar no ve a nadie nadie te mira todo es electrónico todo es electrónico hay un nivel de seguridad hay diferentes precios en las habitaciones y usted se puede ir rápidamente a la página de ellos que están en Facebook que de hecho he pasado gozando todos estos días con todas esas publicaciones que han hecho bien particulares así es que váyase rápidamente a la página de Facebook váyase a Instagram también y estés pendientes de repente activan promociones activan promociones ahí están los números los fines de semana los días de fiesta de pronto el día entre semana que quizás no va nada no es que no vaya la afluencia grande porque hasta eso pero mira ahí hay días hay días en los que uno puede ir a un motel tranquilamente hay días en los que se ponen saturados por eso entonces usted mejor escoge uno que no está tan saturado y de pronto encuentra una buena promoción y también una buena comida y puede estar con su pareja miren todo ese ambiente hace posible que la mujer se relaje estamos hablando de la femenina no de la parte masculina que la mujer se relaje se sienta que nadie va a tocar la puerta se sienta que está en un espacio amplio y bonito y que está con la persona que quiere estar ese hombre se va a esmerar ese día y va a tener un preámbulo probablemente tenga mucho más tiempo para conversar para hablar para bañarse juntos o tal vez para hacer un baile o usar la mujer y desfilar una lencería no sé esas cosas de coquetería que se pueden hacer y a salir del día a día y a salir de la rutina del día a día sabes que vas a tener tres horas que son para ustedes dos que van a tener una posibilidad entonces eso puede la mente concentrarse que no va a haber un ruido que va a estar llamando por teléfono que dejó los niños con los que se tiene que eliminar eso y comenzar a hacer los ejercicios de concentración para decir estoy con la persona que quiero estar me gusta lo que estoy haciendo nos hemos casado no solo para pagar facturas y llevar los niños al colegio nos hemos casado para disfrutar de nuestro abrazo de nuestras caricias de nuestra relación para disfrutar de nuestro cuerpo porque hay que tener miedo a decir eso porque hay que tener tantos prejuicios con eso miren les quiero aclarar una cosa tener la mente amplia y ser libre de pensamiento ayuda mucho a las personas a realmente a disfrutar su vida y los placeres de la vida yo quería hacer una acotación antes de terminar y es que nosotros hablamos de estas cosas con plena seguridad y profesionalidad eso no significa y lo quiero aclarar que en el caso mío particular que doy consultas de consejería atienda personas para ir a comer para ir a tomar bebida para ir a hacer no sé como pareja no yo atiendo a personas de manera profesional tiempos limitados donde la persona puede contarme cualquier problema y mi remisión va a ser a un especialista o le voy a dar el consejo que conlleve lo que tiene pero por eso nosotros hablamos de manera libre no hay que confundir la forma libre en la que decimos las cosas para que ustedes puedan aprender a conocer su cuerpo y su relación a que nosotros hablamos acá porque estamos en un simple show donde la gente puede llamar y decirnos lo que quiera lo estoy diciendo Kenia por algunos mensajes algunas cosas que he recibido que realmente no tienen nada que ver con lo profesional entonces aclaro ninguna de nosotras dos estamos acá para los problemas personales decirlo ni para buscar pareja sino para ayudarnos a ustedes a comprender que el cuerpo humano es natural que nosotros podamos tener una relación sexual y de amor con nuestra pareja exacto Marta sabes que punto es importantísimo también ya nos quedan pocos minutos pero si vale la pena recordarlo y es el hecho de ese autoconocimiento que debemos de tener sobre nuestro cuerpo cuáles son nuestros puntos que nos hacen más fácil llegar al orgasmo cuáles son esos puntos que por ejemplo a uno le encanta que le besen la oreja que le gusta que le acaricien la espalda hay personas que de repente siente muy bien que le toquen los senos o las piernas que le hagan un masaje o sea ese preámbulo que debes de tener antes de la relación hay personas que le gusta que le hablen suave ajá hay personas que no sé pues alguna digamos halago y están las mujeres que tienen que usar gel porque no tienen lubricación necesita una lubricación adicional al que le da el preámbulo amoroso con la pareja y no hay que tener pena comprar ese gel que se venden en la farmacia que usted antes porque no va a ser en el mismo momento antes y también fíjense para que no tengan vergüenza con el hombre pueden tener un juego de masaje y el hombre también puede usar ese gel de manera tal de que si usted ya quizás por la edad tiene estrechez o tiene estrechez porque siempre ha tenido problemas o le cuesta un poco el inicio es decir romper el hielo el inicio el hecho de que el hombre tenga gel y usted también vaginal estamos hablando verdad el que se usa para eso no un gel de cabello vamos a aclarar eso porque no es lo mismo el cosmético que el que es de farmacia no no por supuesto entonces poco a poco con paciencia esa mujer es cuando uno va escalando el túnel va escalando el túnel el hombre tiene que tener un poquito de paciencia un poquito más un poquito más un poquito más hasta que llega la mujer se siente un poquito más cómoda esa lubricación va haciendo su trabajo exacto y entonces la mujer puede lograrlo hay que tener empatía en eso hay que incluso hay hombres que le gusta usarlo porque se siente más cómodo también cuando tiene una relación con la mujer entonces ver si los medicamentos le están haciendo un mal efecto ver si usted tiene los niveles de estrechez que tiene en este sentido ver si está haciendo el preámbulo ver si está concentrada ver si realmente usted está complejada por la edad por la menopausia eso no tiene nada que ver la concentración es una cosa y la edad es otra ver si usted tiene problemas de autoestima ver si el hombre la está descalificando y usted se siente mal por eso y ver y revisar si realmente usted quiere estar ya con esa persona sobre todo eso sobre todo eso porque también hay parejas de que siguen en estas relaciones en este tipo de relaciones frustrantes que al final van a terminar en el divorcio o en la separación y no queremos nosotros porque tal vez hay algunos hay temas económicos quizás de repente no tenés otra forma de cómo sobrevivir o cómo ayudarte y no hay motivación exacto y quizás por los niños la motivación también es importante y la otra cosa es la gente que llega a los niños a la cama y hace el amor con los niños en la cama no me digan que no porque conozco casos y eso no debía ser en primer orden no debe ser por ética no debe ser y en segundo porque es muy difícil que la mujer quizás el hombre lo logre pero es muy difícil que la mujer logre un orgasmo teniendo a los niños durmiendo en la misma cama porque la reacción no es igual usted probablemente tenga que coger una almohada y ponerse en la boca y amoldazarse entonces no hay expresiones no hay no te rías porque es verdad que te estás limitando capaz de que te dé algo porque no soltaste ese ¡Ah! y además a veces eso hace falta & Entonces mire hablemos sin prejuicio esto es profesional aquí no estamos hablando nada que ofenda a nadie esto es profesional estamos hablando para que usted con su pareja tenga calidad de sexo Y no me diga que no es importante, si es importante, más del 50%. ¿Sabes qué? No importa la cantidad porque nada sirve que lo haga 5 o 10 veces en la semana y que usted nunca termine y nunca sepa lo que es un orgasmo, o sea, eso no tiene sentido. Entonces, no hablemos de cantidad, mejor hablemos de calidad. Exacto. Reclame lo que le toque y búsquelo lo que le toca. Perfecto, me parece muy bien Martica, llegamos al final. Recuerda que estos son temas que usted también puede conversarlos en pareja, no se me lo quede ahí adentro. O en terapias también, en caso de que tenga. De repente uno puede buscar una amiga, desahogarse también. O un especialito, un consejero que lo necesita ayudar, muchas personas han salido adelante así. Exacto, así es que para qué llegar hasta un finish en la relación, si todo tiene solución. Marta, gracias por habernos acompañado. Buenas tardes. Llegamos al final de Pasión, nos vemos. Chao.